Leo Messi. El astro argentino acaba de comprar el hotel Svives, en Ibiza. El futbolista del Barça refuerza así sus negocios en el sector turístico. Ya es dueño de un lujoso y lujosísimo complejo en Sidges. Es un complejo de 52 habitaciones. El hotel fue reformado hace cuatro años, convirtiéndose así en un lujoso hotel cinco estrellas. En la actualidad, el complejo se encuentra decorado con un estilo art deco, con una mezcla de colores blancos y azules. Concretamente, el hotel está inspirado en el periodo de los años 40, según la página web, combinando líneas gruesas y amplias curvas. Hace tiempo que los trabajadores del hotel sospechaban que el nuevo propietario era Messi, según señala el medio especializado en turismo. Unos rumores, que cogían peso con las publicaciones del futbolista en sus redes sociales, donde mostraba un creciente interés en los negocios turísticos. Uno de los puntos fuertes de este resort, es su ubicación, a solo 50 metros de la playa de, es Figueretas, en Ibiza. Asimismo, a escasos minutos del hotel se encuentran los locales más famosos de la isla, y una gran variedad de chiringuitos y restaurantes. El fútbol paga. Y eso Messi lo sabe.